¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Seguimos con el especial de Halloween En el segundo vídeo de este especial Nos alejamos ya de la saga Halloween Para hablar sobre otras películas Que se pueden ver en la noche de Halloween Que no son las típicas películas De Halloween, Freddy, Chucky, Hellraiser Y todo esto Sino películas algo menos convencionales Algo menos conocidas Que también sirven para una noche de Halloween Tanto familiar como para poder sentir terror Así que aquí os dejo 10 películas 10 recomendaciones de películas Que podéis ver la noche de Halloween ¡Comenzamos! Hola, recordad que podéis seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Allí podréis saber las novedades del canal Publico todo lo que subo aquí Además de noticias, fotos y encuestas En Instagram sobre todo podéis ver mi faceta más personal Os espero, Carpís Ahora, disfrutad del vídeo Vamos con este especial Y comenzamos con Little Monsters Sí, ya sé que no es una película de terror Pero es de mis películas preferidas De mi infancia Y aunque seguramente le dedicaré un vídeo entero En la sección retro He querido añadirla en este especial Tranquilos Que las demás películas de este vídeo Sí que son de terror Little Monsters es una película de comedia negra De Estados Unidos de 1989 Protagonizada por Fred Savage y Howie Mandel Little Monsters cuenta la historia de un niño Que se hace amiguísimo de un monstruo Que tiene debajo de la cama Al hacerse amigo de este monstruo en la vida real Descubre también un mundo secreto Que hay de monstruos debajo de su cama Por el que se cuelan ellos En las habitaciones de los niños Para hacerles bromas a los monstruos Y demás Es parecido a lo que vimos en Monstruos S.A. Pero en vez de salir por el armario Salen a través de debajo de la cama En fin Es una película bastante buena para mí Claro, vista con ojos de nostálgico Lo mejor sin duda de esta película Es el monstruito que tiene el protagonista Maurice Y la relación que se crea entre ellos Así como también poder ver Cómo es la ciudad de los monstruos De esa película En fin Yo la recomiendo House House es una película de terror de 2008 Dirigida por Robbie Henson Y protagonizada por Reinaldo Rosales Heidi Deppel y Michael Madsen En las zonas rurales de Alabama Dos parejas se encuentran En una lucha por sobrevivir Huyendo de un maníaco Empeñado en matarlos Huyen al bosque Y buscan refugio en una casa Pronto se dan cuenta De que el asesino Los ha atraído a propósito A esta casa Y que ahora están atrapados Mientras se acurrucan Alrededor de una vieja chimenea Les llega un mensaje del asesino Que establece sus reglas de la casa Las reglas exigen la muerte de al menos uno Tienen menos de 12 horas Para encontrar una manera de sobrevivir Al amanecer El juego termina Y todos mueren Si no cumplen con las demandas Que el asesino ha pedido Lo que aprenden rápidamente Es que la única salida Está dentro de ese lugar Ir más allá en esta casa Donde les esperan desafíos desconocidos Es igualmente mortal Algo que muchos habéis pedido que hable Vamos con La habitación del niño De películas para no dormir Por partes Películas para no dormir Son 6 películas En torno a una hora De duración Que Chicho Ibáñez Serrador Coordinó Y supervisó Los títulos Que formarían parte De este proyecto Son La habitación del niño De Alex de la iglesia Adivina quién soy De Enrique Urubizu Regreso a Moira De Mateo Gil Cuento de Navidad De Paco Plaza La culpa De Chicho Ibáñez Serrador Y Para entrar a vivir De Jaume Balaguero Vamos a hablar en concreto De la habitación del niño En España El periodista deportivo Juan Tiene una vida perfecta Con su esposa Sonia Acaban de tener un bebé Y se han mudado A una casa antigua Que necesita ser reparada Pero que está en un barrio elegante Cuando la hermana de Juan Y su esposo visitan a la pareja Les dan una niñera de estas electrónicas Para monitorear la habitación del bebé Como si fueran los walkie talkies típicos Al día siguiente Juan contrata un sistema de alarmas Para la casa Y un monitor Para observar la habitación del bebé ¿Esto por qué lo hacen? Porque durante la noche Juan y Sonia Han estado escuchando voces en la habitación Pero no encuentran a nadie Cuando Juan ve a un hombre en la habitación A través de los monitores Consigue un cuchillo Para proteger a su hijo Sin embargo Sonia cree que su esposo está loco Y se muda a casa de su madre Juan investiga mucho más el suceso Con el ex periodista Domingo Quien le explica el experimento paradójico Del gato de Schrödinger Y la existencia de mundos paralelos Además aconseja al obsesionado Juan Que abandone la casa De lo contrario Podría quedar atrapado en otro mundo Vamos con Let the right one in Más conocida como Déjame entrar La adaptación original del 2008 Que es sueca Oscar Un tímido niño de 12 años Es acosado en el colegio por sus compañeros Y se hace amigo de Ellie Una misteriosa vecina de su edad Cuya llegada al barrio Coincide con una serie De inexplicables muertes A pesar de que Oscar sospecha De que Ellie es un vampiro Y es la que está matando A la gente de su barrio Intenta que su amistad Esté por encima del miedo que tiene Esta película es una adaptación Basada en la novela del 2004 Del mismo nombre De John Agbit Lindbist Quien también escribió el guión Seguimos y nos vamos con The Hamiltons Una película de terror independiente Del año 2006 Y dirigida por los hermanos Butcher Una familia suburbana Alberga un oscuro secreto Cuando sus padres mueren En un trágico accidente El hermano mayor de Hamilton David Reubica a todos los familiares Supervivientes En un tranquilo suburbio De California Y asume la responsabilidad De cuidar a todos sus hermanos Adolescentes huérfanos Wendell Darlene Y Francis Mientras que los gemelos Wendell y Darlene Parecen compartir Un extraño vínculo incestuoso Que los separa Del resto de los hermanos Francis adquiere Una cámara de vídeo Que anteriormente Pertenecía a sus padres fallecidos Y comienza a preparar Un proyecto escolar Sobre su familia La familia de los Hamiltons Se revela como una nueva generación De vampiros Que nacen de esa manera Que no se hacen Se mueven de un lugar a otro Para ocultar su secreto De su sed de sangre Y para evitar la detección De las autoridades En la escena final Vemos que se presentan A sus nuevos vecinos Como los Thompsons Y Francis Que ahora ha abrazado Su nuevo estatus De vampiro Se muestra Haciendo un vídeo feliz De su familia Ahora completa The Blackwatch Dauder También conocida como La enviada del mal Es una película De horror psicológico Sobrenatural Del 2015 Escrita y dirigida Por Oz Perkins La película está protagonizada Por la que muchos conocen ya Emma Roberts Dos colegialas católicas Cat y Rose Se quedan atrás En su internado Durante las vacaciones De invierno Cuando las otras chicas Se van Donde se rumorea Que las monjitas Son satanistas Mientras tanto Una paciente mental perturbada Joan Que es fugitiva Es recogida Por una pareja de ancianos Que la llevan A un determinado viaje Hacia la misma escuela Donde las niñas Deberán afrentar Lo sobrenatural Y lo demoníaco La posesión Es el turno De The Chilar Door Del año 2017 Y si El póster es bastante Bastante cutre La chica de al lado Tomando café Almorzando con un amigo Comprando Sin darse cuenta Se está convirtiendo En la obsesión Ella ha sido elegida Una mujer joven Se despierta Para encontrarse Encarcelada En el sótano De un asesino En serie Ella no es la primera En quedar atrapada En esta diabólica Cámara de tortura No es la primera En cautivar Su afecto perverso Herman Ha estado buscando A la chica perfecta Pero todo lo que ha recogido Son piezas de mujeres Tenemos Un trozo de pelo Tenemos un dedo cortado Dentro de un frasco de sangre Y ahora A la encantadora Y hermosa Rudy Encarcelada En una jaula De madera Y sin embargo Rehusando Seguir jugando A su cobo retorcido Solo tiene su ingenio Para usar Contra su salvaje Y asesina locura Ganará El juego alucinante Y desesperado Del gato Del ratón Y escapará Por la puerta De la bodega O morirá En el intento Si os gustan Las películas Algo más bestias Tenemos My Night Me Train Una película De terror De 2008 Basada en el cuento Del mismo nombre De Clive Barker De 1984 Que se puede encontrar En el volumen Número 1 De la colección De libros De sangre De Barker La película Fue dirigida Por Ryuhei Kitamura Y protagonizada Por Bradley Cooper Leslie Beep Brooke Shields Roger Bard Ted Raimi Y Vinnie Jones El fotógrafo León vive Con su novia Y camarera Maya Esperando Una oportunidad Para entrar En el negocio De la fotografía Como profesional Cuando Maya Se comunica Con su amigo Yurgis Él programa Una reunión Para León Con la existosa Propietaria De la galería De arte Susan Hoff Ella analiza El trabajo De León Y le pide Que mejore La calidad De sus fotos O no trabajará Con ellos Durante la noche León Que está molesto Decide vagar Por las calles Tomando fotos Con su cámara Y sigue A tres punkis Hasta la estación De metro La pandilla De repente Ataca a una joven Y León La defiende Y los muchachos Siguen hacia adelante León descubre Que la mujer Está desaparecida Va a la estación De policía Pero la detective Lynn Hadley No le presta mucha atención Y desacredita Su declaración León se obsesiona Por descubrir Lo que pasó Con el desconocido Y observa La estación De metro De repente Ve al elegante Carnicero Mahogany En el tren León cree Que puede ser Un asesino Y lo acecha En todas partes Es el comienzo De su viaje Hacia la oscuridad Y terminamos Con The Wailing Una película De terror De Corea del Sur Del año 2016 Dirigida por Nahong Ying En la película En la pequeña aldea Goksun De Corea del Sur El oficial de policía Jong-gu Investiga extraños Asesinatos Causados por Una misteriosa Enfermedad Su compañero Dice que Un extraño Japonés Que vive En una casa Aislada En las montañas Sería como Una especie De espíritu Maligno Responsable De esta enfermedad Jong-gu Decide visitar Al extraño Junto con Su compañero Y un joven Sacerdote Que habla Japonés Encuentran Un altar Con una cabeza De cabra Imágenes en las paredes De las personas Infectadas Que murieron Y un perro guardián Atacante Que impide Su partida Hasta que llegue El desconocido Jong-gu Encuentra un zapato De su amada hija Hiajin Hiojin En la casa Del extraño Y pronto Ella se pone Enferma Su suegra Convoca al chamán Il Wang Para que salve A su nieta Mientras que Una misteriosa mujer Le dice a Jong-gu Que el extraño Es el responsable ¿Quién podría ser El demonio Que está enfermando A Gok-sun? Ya hasta que llegamos hoy Hasta aquí Las 10 recomendaciones Que yo os doy Para que veáis La noche de Halloween Tanto si queréis pasar Una velada Agradable en familia Como si queréis Pasar realmente miedo Con algunas películas Que creo yo Que son bastante Interesantes Podéis dejar en comentarios Si alguna de estas La habéis visto O si la vais a ver En vuestra noche O festividad De Halloween Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like, comparte Suscríbete Y da la campanita Para estar atento A todos los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!